Todas las ciudades no imitan el ejemplo, pero en fin, hay una serie de purgas, el malestar sigue creciendo, al final, a mitad de año, las masas, la población, es decir, aquí mismo las autoridades revolucionarias están masacrando al pueblo que dicen representar y defender y después pasa igual. Las masas asaltan el palacio de las Tullerías, la asamblea suspende las funciones constitucionales del rey y se crea el primer comité de salvación nacional. En este mismo año, en el 92, por fin se proclama la república, la fecha exacta la tenía por el 21 de septiembre, un mes, poco más de un mes después de tomar el palacio de las Tullerías, ahí sí, la asamblea constitucional de Francia abole la monarquía, el rey es visto como un traidor, pues lo tienen encerrado, desde que lo han detenido, que se estaba escapando, lo han devuelto a París y está con su familia, pero está amartado. Al rey comienza a hablarse de él como un traidor, es decir, como un emigrado, como alguien que intentaba irse al extranjero, pero no para salvar la cabeza, sino para llevarse el dinero, esto es lo que decían ellos, seguramente se fue para salvar la cabeza, cosa que no consiguió ni la suya ni la de su familia, pero desde eso se le acusó, era de lo que se acusaba a todo el mundo que intentaba escapar. Te ibas al extranjero, no para que no te cortemos la cabeza, sino para montar un ejército contra la revolución, contra la libertad, contra los valores de igualdad, contra la ilustración, etc. Bien, pues estamos a final de 1700, esto es a mitad del año, poco después, un mes después se colocaba la república, ahora sí, y pasan tres meses más, bueno, esto son las tuyerías después, este palacio en realidad fue usado después por los gobiernos de Napoleón y de la otra república y también del segundo imperio, en fin, que era el gobierno que entraba fuera dictatorial, fuera democrático, fuera revolucionario, fuera lo que fuera, se instalaba aquí en las múltiples dependencias, esto es una foto de casi 100 años después para que vean el estado impecable y de lujo en el que estaba eso, y los propios revolucionarios también, durante esta década, las autoridades fueran quienes fueran, mimaron estos palacios, los cuidaron, pero claro, ya no los habitaba la aristocracia, ahora los habitaban ellos, Napoleón también, cuando ocupó el poder, se instaló en una de estas salas, y sus ministros y sus generales también, cada cual tenía sus dependencias, en el palacio de las tuyerías, durante la ilustración igual, ahí se dice, y después, en estos salarios se hicieron muchos grandes conciertos, muy famosos, del tipo de los que hemos visto en el primer plazo de la historia. Gracias.